Bueno, presten mucha atención a este bloque, Carlos Rivera, ex coordinador de seguridad de los centros poblados y Miguel Chávez, ex alcalde de Chal Gallacu de San Marcos, en Ancash, han venido al programa, porque lo que van a denunciar es realmente impresionante. San Marcos recibe medio millón de soles por día, porque al año reciben por cano minero 200 millones. Bueno, la ironía que yo les decía es que solo tienen 18 mil habitantes, solo tienen agua dos horas al día, y por supuesto han tenido tres alcaldes que han sido vacados por corrupción. Imagínense, el actual alcalde está denunciado por nepotismo, por peculado, fue intervenido con 45 mil soles, que no supo decir de dónde salían. Así es la vida en San Marcos. Carlos Rivera y Miguel Chávez no pueden regresar a su tierra. Hoy día nos van a contar por qué. ¿Cómo está Miguel Chávez? Primero voy a hablar con usted, ex alcalde. ¿Cómo está usted, señor? Bueno, ante todo, muy buenas noches, señorita Milagros, Leiva. Gracias por brindarnos este espacio y también dirigirnos a todos los televidentes en esta hora de la noche. Claro. ¿Qué ha pasado, señor Chávez, con su tierra, con San Marcos? Bueno, un poco para poder redundar por todos los comentarios que siempre hemos, de alguna manera hemos tocado puertas de los diferentes medios televisivos, pero valgan verdad, no nos han dado, de repente, ese espacio. Y, pero en este canal, gracias que el día de hoy se nos ha dado, bueno, para poder un poco detallar de todo lo que suscita en mi pueblo. Mira, nunca antes en mi pueblo se ha visto toda esta tremenda corrupción, la delincuencia, inclusive el sicariato. Es por ello el actual alcalde del licito de San Marcos. ¿Javier Medina Melgarejo? Javier Medina Melgarejo viene mancillando, intimidando a la población. Es por ello, pues nosotros hemos sido una de las personas que, también con el señor Carlos Rivera, hemos tomado esa valentía de poder, ya basta de todo este acto de corrupción. Han empezado a denunciarlo. ¿Por qué el alcalde Medina Melgarejo es corrupto para usted? Explíqueme bien, ¿y por qué no puede regresar usted a San Marcos? Mira, señorita Milagros, lo que pasa es que nosotros no podemos regresar a nuestro pueblo porque allá, si nosotros llegaríamos a nuestro pueblo, bueno, van a atentar con nuestra vida. ¿Le han amenazado, señor? Nos han amenazado porque los señores, en sí el señor alcalde tiene a su entorno, a personas de, en sí, pues, gente que intimida a la población. ¿Es verdad que a usted le han pegado? Bueno, a mí no me han pegado, lo que le han pegado es a... A Carlos. A Carlos, ok, ahora nos va a contar la historia. Y, bueno, un poco para poder detallarlo de esta entrevista, es que en San Marcos, en toda la historia de San Marcos, nunca antes se ha visto esta vacancia, ni tampoco... Ya tienen tres alcaldes vacantes. Tenemos tres alcaldes, ¿no? Sí. Es una pena. Y todo es por corrupción, ¿no? Todo es por acto de corrupción. Mucha plata, pues, mucha plata. Hay 200 millones al año para 18 mil habitantes. Es verdad, ¿no? ¿Qué hacen con tanta plata? ¿Se la roban? Lo que pasa es que en San Marcos, desde el año 2007 hasta la actualidad, ya venimos recibiendo del cano, pues, más de mil millones de soles, ¿no? Donde nada se ha hecho por el pueblo. ¿Nada? Nada se ha hecho. Pero, más de las veces, funcionarios que han ido desde acá, han sido contratados por los mismos alcaldes, lo que hacen es tomar el dinero y nada de inversión para la población. Un presupuesto participativo calamidoso, que ni siquiera... Pero carreteras, por ejemplo. Carreteras. No hay carreteras. O sea, carreteras simplemente son trocha carrozable. Porque es... Pero han tenido más de mil millones de soles. No han podido hacer una carretera decente. La carretera de Junín, Tantahuarco, ¿qué pasó? Es una trocha carrozable, donde se ha manejado, pues, una cantidad de dinero más de lo indebido, pero es trocha carrozable. No es ni siquiera una carretera asfaltada, ¿no? Porque debe ser asfaltada. Al final, creo que mide 2.5 kilómetros, me parece. Yo tengo información de que esta carretera empezó con un costo de 24 millones y terminó costando 28, pero no han llegado a la mitad de la obra. ¿Esto es correcto? Es así. Es confirmado. ¡Qué vergüenza! Y tanta plata. Y 2.5 kilómetros. O sea, ¿quién es el...? ¿Quién se está robando la plata aquí? Yo pienso que el mismo alcalde, conjuntamente con sus empresarios, ¿no? Porque inclusive sus hermanos, ellos son los que ejecutan las obras. En sí, pues, no, y en forma directa, pero con los empresarios cómplices de la manera de cómo conllevar esas solicitaciones. ¿Usted está denunciando todo esto aquí en Lima? ¿Ha ido a la fiscalía? ¿Qué ha hecho usted para que se sepa? Mira, señorita Milagros, lo que pasa es que nosotros hemos denunciado a todas las instancias públicas, ¿no? Inclusive se le ha oficiado al Congreso de la República, contra Luría, al Ministerio Público, pero nada, pues, nada de resultados se da hasta ahora. El señor sigue andando como si nada hubiera pasado, inclusive desfalcando el dinero, ¿no? El distrito más rico del Perú, en verdad, es San Marcos, y miren, no tiene ni una carretera decente, 2.5 kilómetros, al final estaría costando 28 millones y ni siquiera la han terminado. Carlos Rivera es el ex coordinador de la seguridad de los centros poblados. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo ha estado tu vida todo este tiempo? Muy buenas noches, señorita Milagros, gracias por darnos esta oportunidad en su programa, y estamos bien, muy agradecidos acá con mi compañero Manuel. No se preocupe, es nuestra obligación, señor. ¿Qué es lo que ha sucedido y qué es lo que quiere denunciar esta noche? Nosotros acá venimos a denunciar bastantes irregularidades, lo que viene suscitando allá en mi distrito San Marcos. Ya, ante la opinión pública, sacarle a la luz todo lo que está pasando en el distrito San Marcos. Por ejemplo, ¿qué es lo que más le escandaliza a usted? Lo que más me escandaliza son las obras millonarias, las obras millonarias que se manejan allá, y obras inconclusas, obras abandonadas, como por ejemplo, acá tengo la foto, una obra, la obra Muro de Contención de Río Mosna. Muro de Contención, a ver, muéstrelo, usted muéstrelo, ellos. Este vale 19 millones. Ese muro vale 19 millones, ya. Y este no es muro de contención, son sacos con costalillo. Eso es verdad, esos son sacos, ¿no? Así es, y incluso en esta parte de acá, en esta foto, ya acá los sacos ya reventaron, y este no tiene siquiera ni un mes lo que han entregado. ¿Eso ha costado 19 millones? 19 millones se ha costado, pero al final han salido cobrando algo de 24 millones. ¿Está usted seguro de lo que está denunciando? Sí, estoy seguro. ¿Cuánta extensión tiene ese muro de supuesta contención? Este es todo distrito de San Marcos lo que abarca, más o menos estamos hablando... Pero ¿cómo van a hacer con costales? Esto es una vergüenza. Así, de esa manera... ¿Qué otra obra le causa así también escozor, que le molesta? Acá lo que más molesta también es, acá, por ejemplo, acá tenemos un estadio, que San Marcos no tiene un estadio, Bueno, este estadio... O sea, quieren tener un estadio. Queremos tener un estadio, pero ¿qué es lo que pasa? Esta obra, esta tiene una ubicación... En una falla geológica. Así es, en una falla geológica. Este ha valido 12 millones 800 mil soles. Pero ahí yo no veo estadio. ¿Te das cuenta? O sea, un momentito, señor Chávez. Eso, usted me dice, ha valido 12 millones, pero ahí yo no veo nada. Ahorita está en etapa de ejecución, pero ¿qué es lo que pasa? Ya habían hecho la plataforma y con la lluvia que ha venido, se la ha bajado todo el estadio. Dios mío. ¿Me entiendes? Acá está, acá, este, tengo otro más. A ver. ¿Cómo? O sea, hicieron la plataforma, llovió y se... Ajá, claro. O sea, que es un lugar... Miren, ¿ese es el estadio? ¿Ese es el estadio? Este es el estadio, mira. ¿Cómo se ha venido el derrumbe? La plataforma del estadio. Claro, mira, ¿cómo se ha venido el derrumbe? Se la ha llevado todo. Y las casas que están acá al pie de la carretera, todas esas casas también afectadas. Muéstrenlo, muéstrenlo. No, no, no voltee su... Ahí está, para que lo ponchen bien. O sea, la zona de la tierra es lo que iba a ser la plataforma. Así es. Cayó el guayco, vino la lluvia. Claro, con la lluvia se vino y se le ha tapado todo el estadio. No, en serio, perdón que me ría, no me estoy... O sea, esto, ni por asomo me estoy burlando, pero ¿qué es esto? O sea, que no sé, estamos en un distrito... ¿Qué, qué, qué? ¿Ustedes le han dicho al alcalde qué rayos estás haciendo? Claro, justamente... ¿Y qué dice él? Que se simplemente agarra... Ahí en la municipalidad hay algo de 200 personas que han llevado de acá, de Coyique, tanto de Callao, gente desconocida. Y están bien remunerados, más que un ciudadano sanmarquino. ¿Cuánto gana el alcalde de San Marcos, sabe? El alcalde de San Marcos, la verdad, no... No lo tiene. No, no lo tiene. Permítame ir a una pausa. Le voy a preguntar... Bueno, están haciendo... Y tengo que decirlo, han estado tocando la puerta del programa varias veces, obviamente por toda la actualidad y por la red. El alcalde de San Marcos...